El pozo del abismo El pozo ha sido abierto El infierno ha subido a la tierra Después de la fiesta de las trompenas El Espíritu Eclesiástico fue desagrado El pozo del abismo ha sido abierto El infierno ha subido a la tierra Después de la fiesta de las trompenas El Espíritu Eclesiástico fue desagrado Adiós nos abiertos los siete señores Revelándonos en la del atajer el amor Hoy igual como en los días Vente Vente raj pensa Adiós nos abiertos los siete señores Revelándonos en la del atajer el amor Hoy igual como en un día, vende, 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 vende. Como en los tiempos de Josué, el jornal estaba desbordándose. Y yo te revelo en tu serio, para cruzar hacia su promesa. Como en los tiempos de Josué, el jornal estaba desbordándose. Y yo te revelo en tu serio, para cruzar hacia su promesa. Hoy nosotros cruzaremos el jornal. La clave no era los levitas, era la arca. Hoy bajo el seguimiento sello, seguimos al cordero. Por donde quiera que vas, hoy nosotros cruzaremos el jornal. La clave no era los levitas, era la arca. Hoy bajo el seguimiento sello, seguimos al cordero. Por donde quiera que vas. Hoy bajo el seguimiento sello, 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 sello. Hoy bajo el seguimiento sello, 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 sello. Hoy bajo el seguimiento sello, 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 sello. Hoy bajo el seguimiento sello, 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 sello. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. El pozo del abismo ha sido abierto, el infierno ha subido a la tierra. Después de la fiesta de las trompetas, el espíritu eclesiástico fue desatado. Malditos abierto los siete señores, revelándonos el ataque delелador. Oh, igual como en los días de este, podemos luchar y vencer A todos los amigos, los siete señores, revelándonos el plan del ataque del chamón Oh, igual como en los días de este, podemos luchar y vencer Como en los tiempos de Josué, en Jordán estaba desbordándose Y yo le reveló el misterio para empezar hacia su promesa Como en los tiempos de Josué, en Jordán estaba desbordándose Y yo le reveló el misterio para empezar hacia su promesa Hoy nosotros cruzaremos el Jordán La clave no era lo que evita, era la arca Hoy bajo el séptimo sello, seguimos a torero, por donde quiera que va Hoy nosotros cruzaremos el Jordán La clave no era lo que evita, era la arca Hoy bajo el séptimo sello, seguimos a torero, por donde quiera que va Apocalipsis, el cielo ha descendido 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 En la batalla final, Miguel y sus ángeles Con la llaman y sus ángeles Que te puedo dar, que el vichido su voz es La trompeta del jubileo se ha cortado Es el reino de la tierra, cortada sin mano Con el dofil, a la lente de Santa María Que te puedo dar, que el vichido su voz es La trompeta del jubileo se ha tocado Es el reino de la tierra, cortada sin mano Con el dofil, a la lente de Santa María Que te puedo dar, que el vichido su voz es La trompeta del jubileo se ha tocado Es el reino de la tierra, cortada sin mano Con el dofil, a la lente de Santa María Con el dofil, a la lente de Santa María Con el dofil, a la lente de Santa María